Bienvenidos a todos a este momento especial donde la protagonista es la Palabra de Dios. Hoy, Armagedón, con Bruce Willis, Elías Tisbita, Ellen White, una palabra que nos hace pensar en algo relacionado con el fin de todas las cosas, ¿verdad? Aunque una persona no sea creyente, la palabra Armagedón está relacionada con el fin del mundo, la destrucción total, el caos, apocalipsis, estas ideas. Y efectivamente, para algunos, un gran meteorito golpeará el planeta, ¿verdad?, según dicen, y acabará con la vida tal como la conocemos. Para otros, una tormenta solar nos va a dejar la Tierra como cuando una salchicha cae en las brasas por entre las rejas de la parrilla, ¿verdad? Hay muchas ideas, muchas filosofías acerca de Armagedón. A veces se habla de que un cometa, ¿verdad?, o un planeta se acercará demasiado y producirá un caos, una catástrofe natural. Pero, ¿qué es Armagedón en realidad? Hemos leído en la lectura bíblica, vamos a leerla de nuevo, Apocalipsis 16, 16, que dice, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Y esta es la única pista que tenemos, que es un lugar que en hebreo se llama Armagedón. Así que muchos han investigado y han estudiado para ver cuál es ese lugar y qué pistas puede darnos. ¿Qué es Armagedón? Pues bien, el tema de ahora tiene como objetivo que sepamos qué es Armagedón. Porque si está aquí en la Biblia, es importante para nosotros. Si Dios lo ha dejado escrito, es porque es importante y debemos entenderlo. ¿Qué significa Armagedón? ¿Qué significa para mí, en mi vida práctica? Para entender mejor el contexto de lo que está pasando, vamos a leer unos versículos antes. Porque en realidad, aunque aquí está la palabra Armagedón y no vuelve a aparecer en toda la Biblia, aunque es aquí donde encontramos la palabra Armagedón, en realidad, no es aquí donde sucede el Armagedón, sino donde se está preparando. Y así lo dice el texto bíblico. En Apocalipsis, capítulo 16, versículo 13, en adelante, estamos en la sexta copa. Y dice así, 16, 13. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos a manera de ranas. ¿Qué serán estos espíritus inmundos? El texto lo dice. Versículo siguiente, 14. Pues son espíritus de demonios. Ya sabemos de quién son. Son espíritus de demonios. Que hacen señales, dice el texto. Cristo, es decir, milagros, prodigios. Y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos para la batalla de aquel gran día del Todopoderoso. Dicho de otra manera, dice la palabra de Dios que estas fuerzas del enemigo, ¿verdad? El dragón, la bestia, el falso profeta, van a producir estos espíritus de demonios. Van a enviar a estos ángeles caídos que estarán haciendo grandes señales y prodigios. ¿No suenan estas palabras del Evangelio? Grandes señales y prodigios. No nos lo dijo Jesús con toda claridad en Mateo capítulo 24. Que habrá falsos cristos. Y habrá grandes señales y prodigios. De tal manera que engañarán. Si fuere posible, aún a los escogidos. Es decir, hay peligro de que ese engaño tenga efecto con todos. Hay verdadero peligro de que ese engaño nos engañe a todos. Apocalipsis 12.9 dice que el diablo, ese dragón, engaña al mundo entero. Pero, la excepción son los escogidos. Que siguen la palabra de Dios y por tanto no pueden ser engañados. Y aquí ya tenemos la escena, ya tenemos el contexto. Estos espíritus de demonios están haciendo grandes milagros. De forma que la gente queda admirada y tiene ganas de seguirlos. Y deciden ser fieles a ese mensaje milagroso, espectacular, pero engañoso. No es un fenómeno solo religioso. La política toma parte activa porque hemos leído en el versículo 14. Que estos espíritus van a todos los reyes de la tierra. Y los reúnen para la batalla. Y les convencen para formar un frente común. ¿Y por qué Jesús en la Biblia nos advierte de eso? Porque es muy bueno que lo sepamos. Y aquí nos presenta este cuadro para las escenas finales de la historia. Un gran movimiento ecuménico que implica a los reyes de la tierra, a los poderes políticos también. Y se forma un gran bloque político y religioso basado en la cantidad de fenómenos sobrenaturales que se producen. Y yo me pregunto, ¿estamos preparados para eso? ¿Estamos preparados para que se cumplan esas palabras de Jesús que harán grandes señales y prodigios? Y engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Un tiempo difícil, este tiempo de gran tribulación que las escrituras nos han advertido a para antes de la venida de Jesús. Y yo a veces me he preguntado, pero Jesús, Señor, por favor, ¿por qué tiene que ser así? ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué este conflicto? ¿Por qué no podemos ser cristianos y ser todos amigos? ¿Por qué tiene que haber formas de cristianismo que persigan a los demás? ¿Por qué? La respuesta que encuentro en la Biblia es que Dios nos dice claramente que Él no lo ha diseñado así, sino que hay un enemigo, y ese enemigo, como parte de su religión, está el perseguir. Un altar grande persiguiendo al altar pequeño. Pero vamos a investigar, porque esto de Armagedón tiene un problema, queridos amigos. Resulta que cuando queremos investigar sobre un texto bíblico, sobre el significado de una palabra, vamos a la Biblia en otros lugares donde aparece esa palabra, ¿verdad? Para ver qué es lo que significa ahí. Y así, si yo quiero saber qué es en Apocalipsis Babilonia, pues yo tengo muchos lugares donde Babilonia aparece, toda una larga historia para investigar sobre Babilonia, ¿verdad? Y así con muchas otras palabras. Pero con la palabra Armagedón no sucede así. La palabra Armagedón solamente aparece una sola vez en toda la Biblia. Y es aquí, Apocalipsis 16, 16. Por lo tanto, yo no puedo hacer ese tipo de investigación, ¿verdad? No encuentro la palabra Armagedón. Muchos han investigado dónde está ese lugar. Hemos visto que no hay ningún lugar en el mundo que se llame Armagedón. Armagedón, en toda la geografía del planeta, no hay ninguna región, comarca, país, ciudad que se llame Armagedón. Entonces, ¿dónde está ese lugar? Hemos visto en el capítulo 16 que se prepara Armagedón. Pero en realidad es en el capítulo 19 de Apocalipsis donde se produce el Armagedón. Donde Armagedón sucede esa gran batalla. Apocalipsis capítulo 19. Dice ya el versículo 11, Apocalipsis 19, 11. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. ¿Quién es este? Es Jesús. Se dice de él que lleva un nombre escrito, el Verbo de Dios. Y que lleva escrito Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice el versículo 14. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Y de su boca sale una espada aguda. Él viene para hacer justicia. Él viene para poner su reino en la tierra. Y es así como termina Armagedón. El versículo 19 dice. Y vi a la bestia, y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Es la última batalla entre el Cristo que viene, la batalla entre Dios y los hombres que tienen su propia religión. Y de sobra sabemos cómo termina esta batalla. Versículo 20. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia. Y habían adorado a su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Cristo vence. Cristo derrota las fuerzas del mal para siempre más. Y así termina la batalla de Armagedón. Pero entonces, ¿por qué Armagedón? Cuando vamos al hebreo, encontramos que esta es la única pista que el texto nos da. Apocalipsis 16, 16. Solo nos da una pista. Y la pista dice que en hebreo se llama Armagedón. Esto dice Apocalipsis 16, 16. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Aquí tenemos una pista, en hebreo. Pues vamos al hebreo. ¿Y qué significa Armagedón en hebreo? Pues significa Armagedón, la montaña de Megiddo. Bueno, pues Mejido sí que lo tenemos en la geografía. Y Mejido sí que aparece en la Biblia. Entonces vamos por buen camino. Y buscamos sobre Mejido. Y encontramos que era una ciudad, fortaleza, que estaba en el norte de Israel. Estaba en la zona norte, frontera con Siria y Fenicia, ¿verdad? Entonces, ahí había una cordillera montañosa, en la derecha, una cordillera montañosa en la izquierda, y un paso, la puerta norte de Israel, por donde entraban los invasores del norte. Una zona geográfica que se llama el Valle de Jezreel. Y allí, guardando esa puerta, guardando esa puerta norte, una gran ciudad, Megiddo. Salomón hizo esa ciudad muy fortificada, la convirtió en una gran ciudadela, una fortaleza impresionante, para guardar la puerta norte del país, por donde entraron los invasores. Pero hay algo más. En el norte, estaban los fenicios, el pueblo de Jezabel, ¿verdad? Y tenían sus dioses, Baal, Asera. También por ahí entraban las influencias de estos dioses paganos. También por ahí entraba la superstición y la apostasía. Y de alguna forma, esa zona, esa puerta norte, es estratégica. Los arqueólogos han encontrado las ruinas de Megiddo. Y efectivamente, era una fortaleza colosal. Han encontrado que en las murallas, en la puerta de la ciudad, había tres puertas, una después de la otra. De forma que cuando los atacantes conseguían quemar o destruir la puerta, y a pesar de tener muchas bajas, conseguían entrar por esa puerta, ¿qué se encontraban? Se encontraban una pequeña plaza y una segunda puerta. Y tenían que dedicarse a destruir esa puerta, cobrándose muchas bajas, porque sus enemigos estaban en las torres defendiendo la puerta. Y cuando así, después de tener muchos muertos, ellos conseguían derribar la segunda puerta, ¿qué encontraban? Encontraban la tercera puerta. Así era la tremenda fortaleza de Megiddo. Un lugar donde Israel tuvo muchas batallas. ¿Alguna de esas batallas quizás será la que nos sirve para entender Armagedón? Quizás alguna de esas batallas será el modelo para entender la batalla final, la gran batalla final entre Dios y los hombres, Armagedón. Es posible. Y así llegamos a la batalla, por ejemplo, que vivió Barak. En esa zona, dice Primera de Jueces, capítulo 4, versículos 12 en adelante, que Barak vivió esa batalla junto a las aguas de Megiddo, ¿verdad? Y consiguió derrotar a los cananeos. ¿Puede ser esa el modelo para Armagedón? Yo creo que no. Porque se nos dice que sucedió en las aguas de Megiddo. Y sin embargo, Armagedón significa la montaña de Megiddo. Por otra parte, Barak no es un rey. Y cuando derrotó a los cananeos, pues tampoco hay ahí ningún rey, sino solamente Císara, aquel general que murió después de la batalla. Pero hay otras cosas que sucedieron ahí en Megiddo. Por ejemplo, la batalla de Josías. Una tremenda batalla contra los egipcios. Ahí sí que tenemos reyes. Tenemos a Josías, el rey de Israel, y al rey de los egipcios. Se cuenta esta historia en 2 Crónicas 35. Pero es una historia triste. Y es una historia que no nos sirve como modelo para Armagedón. Sucedió ahí en la zona de Megiddo. Y sucede, nos dice el texto bíblico en 2 Crónicas 35, que el faraón iba a pelear contra Asiria. Así es que atravesaba con su ejército Israel para ir a pelear más al norte. Y Josías le dice, tú no vas a pasar con tu ejército por mi país. Y el faraón le dice, mira, no tengo nada contigo, no quiero pelear contigo. Quiero pelear con los asirios. Solo voy a pasar por tu país para hacer guerra más allá. Y Josías le dice, no vas a pasar por mi país. Voy a estar en la frontera para hacerte frente. Eso era un grave error porque los egipcios tenían un ejército muy superior al de los israelitas. Pero por alguna razón, Josías se fue a la frontera con el ejército. Hizo frente a los egipcios y fue totalmente derrotado hasta el punto que Josías murió por las heridas que recibió en esa batalla. Y el rey de Israel murió, un buen rey, muerto en circunstancias penosas, tristes, de fracaso. Un gran fracaso para el pueblo de Dios, donde muere el rey de Israel. ¿Os parece un modelo para Armagedón? No, por supuesto, porque Armagedón es todo lo contrario. Aparece el rey de Israel y vence para siempre más a sus enemigos. Además, esta guerra, esta batalla de Josías, aunque sucedió en Mejido, tampoco sucedió en la montaña de Mejido. En realidad, la pista que nos da Apocalipsis 16, 16, nos dice, lugar que en hebreo se llama Armagedón. El monte de Mejido. Ahora bien, hermanos, imaginemos que estamos en Mejido. Y miramos al horizonte y vemos ahí el monte. ¿Sabéis qué monte es el que hay ahí? El monte Carmelo. Ese es el monte de Mejido. Es como si tú estás en Madrid y levantas los ojos y dices, ¿cuál es el monte de Madrid? Y ves allá, Navacerrada, ¿verdad? Bonito, con nieve en la cima. Y dices, pues ese, ese es el monte, ahí está la sierra, ¿verdad? Navacerrada. El monte Carmelo. Bueno, ¿y qué sucedió en el monte Carmelo? El monte Carmelo está entre Mejido y el mar. Por lo tanto, tiene el frescor del mar Mediterráneo, tiene la humedad y es verde y florece. Y a ellos, gente de tierra seca, les parecía un lugar paradisíaco, verde y lleno de flores. Es por eso que en el Cantar de los Cantares, en el Cantar de los Cantares, capítulo 7, versículo 5, un piropo que él le da a ella, a su enamorada, le dice, tu cabeza te corona como el monte Carmelo. Porque les parecía algo precioso, ¿verdad? Y esa montaña, en la frontera norte, fue usada también por los profetas. Ahí el profeta Elías iba con frecuencia, como si se pusiera en la frontera entre Israel y la apostasía, para celebrar sus reuniones. En ese lugar, se han encontrado restos de altares paganos. Precisamente de ese tiempo, de la época de los reyes. Lugares elevados de piedras, con una escalinata de piedras, donde estaba la estatua de Baal o de Asera, y donde se realizaban aquellos sacrificios. Aquellos sacrificios que eran una apostasía para los israelitas. Pero que eran bastante frecuentes. Se habían hecho muy populares. ¿Por qué? Porque en aquella época, el rey de Israel se llama Acap. ¿Y Acap fue un buen rey o un mal rey? Mal rey. Y se había casado con una princesa fenicia. ¿Recordáis su nombre? Jezabel, exactamente. De manera que en el trono de Israel tenemos a Acap y a Jezabel. Y Jezabel no es atea, precisamente. Es una persona muy creyente. Jezabel ha impulsado un movimiento religioso muy moderno. ¿Verdad? Ha traído el culto de su país del norte, ha traído a Baal, el dios del rayo, y ha traído a Asera, la diosa madre, la diosa de la fecundidad. Una diosa que ha llegado hasta nuestros días, ha llegado hasta nuestra cultura religiosa, penetrando incluso el cristianismo. Como la diosa madre, la reina del cielo, madre de todos, diosa de la fecundidad, madre de todo, madre de Dios. Ese culto fue el que trajo esta reina Jezabel. Y ha tenido mucho éxito. Sin embargo, cuando llegamos a ese lugar, a esa montaña, podemos ver en el monte Carmelo que hay una estatua actualmente. Una estatua de un señor con barbas, con una espada levantada. Es la estatua que conmemora a Elías y lo que sucedió en el monte Carmelo en aquel tiempo. Aquel momento tan especial en el que se enfrentó el paganismo de Jezabel con el culto a Dios de Elías. Vamos a leer la historia en Primera de Reyes 18. Primera de Reyes, capítulo 18. Porque, queridos hermanos, hemos encontrado la clave. Hemos encontrado cuál es el monte de Mejido. Hemos llegado a Armagedón. Primera de Reyes, capítulo 18. ¿Qué sucedió aquel día en Armagedón? ¿Sucedió algo que nos puede servir de modelo para entender la batalla final? Vamos a ver lo que sucedió. Primera de Reyes, capítulo 18. Encontramos aquí, en el versículo 2, 18-2. Fue, pues, Elías a mostrarse a Cap y el hambre era grave en Samaria. ¿Qué está pasando? Dios le ha dicho a Elías, ve a presentarte al rey a Cap y dile que por todos tus pecados y por toda tu apostasía no lloverá en tres años y medio. No lloverá hasta que yo lo diga. Y entonces, Elías, obediente, va a ver al rey y le dice, por todos tus pecados, por ser infiel, no lloverá hasta que yo lo diga. No lloverá sino por mi palabra. Y efectivamente, a partir de ahí no llueve. Se pierden las cosechas, el país entra en crisis. Y el rey a Cap dice, esto es culpa de Elías, voy a buscarlo para ejecutarlo, para darle muerte. Y Elías tiene que salir de las ciudades y tiene que estar escondido en las montañas durante tres años y medio. ¿Os suena esto? ¿Os suena a la crisis final? ¿Os suena al tiempo del fin? El remanente tiene que huir de las ciudades porque es perseguido. Una religión infiel predomina y domina el gobierno. Y el remanente tiene que huir de las ciudades por su vida y esconderse durante tres años y medio. Es perseguido por su fe, por su fidelidad. Pasado este tiempo, Elías recibe orden de Dios de ir a presentarse delante del rey. Y aquí tenemos este impresionante momento. El desafío. Apocalipsis, capítulo 18. Perdón, Primera de Reyes, capítulo 18, versículos 17 en adelante. Cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los baales. Vaya respuesta. Impresionante. Eres tú el que turba a Israel, dejando los mandamientos de Dios. Impresionante, ¿verdad? Y os pregunto, ¿se parece esto a los últimos días de la historia? ¿Verdad? Donde se dice que habrá un pueblo perseguido. Y se define ese pueblo como los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Apocalipsis 14, 12. Aquí está la resistencia de los santos. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y se dirán aquel día que ese pueblo causa problemas. Y ese pueblo dirá exactamente las mismas palabras de Elías. Yo no causo problemas. Tú causas problemas. Que has dejado los mandamientos de Dios. ¿Alguien sabe, alguien puede decirme, dónde están escritos los diez mandamientos de Dios? Éxodo, capítulo 20. Éxodo, capítulo 20. Así que todos los que nos visitáis hoy aquí, o los que nos ven a través de la técnica, pueden coger su Biblia y buscar en el libro de Éxodo, capítulo 20, porque es allí donde están los mandamientos de Dios, los cuales no se pueden dejar. Compáralos con el catecismo de tu iglesia, porque ha habido personas que han cambiado los mandamientos de Dios, engañando con ello a mucha gente, teniendo apariencia de piedad, han cambiado los mandamientos de Dios. Por eso, Éxodo, capítulo 20. Ahí tenemos los diez mandamientos de Dios. Y cuando Dios da para su pueblo diez mandamientos, decidme, ¿se atreverá alguien a cambiarlos? Se supone que no. Nadie debería atreverse a cambiarlos. Pues se han atrevido, hermanos. Se han atrevido. Y ha habido iglesias que en su catecismo han puesto diez mandamientos con cambios diferentes de los que pone la palabra de Dios en Éxodo, capítulo 20. Por eso, cada uno debe tomar la Biblia que tiene en casa y ir a Éxodo 20 para verificarlo y seguir lo que nuestro Señor Jesús nos diga en la Biblia. Por lo tanto, esta respuesta de Elías tendrá que ser también la nuestra. que dice, tú has turbado a Israel y la casa de tu padre dejando los mandamientos de Jehová. Sigue la historia diciendo el versículo 19. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo y a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de Asera que comen en la mesa de Jezabel. Aquí, Elías hace este desafío, una gran convocatoria, un reto entre religiones, una guerra de religiones. Vamos a ver quién es Dios. Y todos están convocados, todo Israel está convocado, también el rey. Los 450 profetas de Baal y los 400 de Asera. O sea, ¿cuántos suman 450 y 400? 850 clérigos, sacerdotes, líderes de esa religión falsa. Y tienen que ir al monte Carmelo y ahí viene el gran desafío. Los de la religión falsa van a hacer un altar. Y Elías también va a hacer su altar. Y el desafío es que el Dios, que sea el Dios verdadero, hará descender fuego sobre ese altar. Mostrando así que es el Dios verdadero. Los profetas de Baal quizá pensaron que lo tenían fácil. Porque Baal es el Dios del rayo. Y le representaban muchas veces lanzando un rayo con su mano a la tierra. Cuando caía un rayo, ellos pensaban que era Baal, que había cogido un rayo de su armario y lo había arrojado sobre la tierra. Así es que debieron pensar, qué fácil nos lo has puesto Elías. Qué fácil que descienda fuego aquí. Pues ahora él va a tirar un rayo aquí y te vas a enterar. Pero no hubo rayo ese día para ellos. Un gran altar, 450 profetas de Baal, 400 de Asera, todos danzando con sus tambores y sus instrumentos para llamar más la atención de su Dios. Tenían unos cuchillos y unas lancetas con las que se hacían sangrar su cuerpo. Y dice el texto bíblico que ellos saltaban, saltaban y gritaban, pidiéndole a su Dios que se manifestase. Y todo el pueblo ahí, todo el pueblo mirando. Todo el pueblo alrededor. Aquello era un pulso entre dos religiones. El altar grande y el altar pequeño. La religión falsa y la religión verdadera. Y eso es Armagedón. Una guerra de religiones. Una guerra entre dos altares. El altar grande, popular, falso. Y el altar pequeño, el altar del remanente, donde el profeta, el espíritu de profecía, está allí. El altar fiel. El otro es un altar popular. Gustaba mucho aquella música, ¿verdad? Gustaba mucho, era un culto muy movido. Había algunas circunstancias sexuales que envolvían esa religión. Y a veces fumaban aquella cosa, ¿verdad? Que cuando fumaban aquella cosita, aquella hierba, pues parecía que se elevaba el alma, ¿verdad? Todo menos lealtad a la palabra de Dios. Ahí está la iglesia de Jezabel. La iglesia de Babilonia. Y ahí está el altar pequeño. La iglesia de Elías. Del Elías que en los últimos días prepara el camino del Señor. Por eso vamos viendo cómo la Biblia nos dice, nos enseña qué es Armagedón. Y por qué esa palabra. Porque lo que sucedió aquel día en Armagedón, en el monte de Mejido, es exactamente lo que sucederá antes de la venida de Jesús. El enemigo reuniendo a todos, ¿verdad? Un altar grande y un altar pequeño, pero fiel. ¿Qué sucedió en aquel día? Como su dios Baal no lanzaba ningún rayo, los pobres sacerdotes empezaban a quedar sin voz y se cansaban. Y dice la escritura que el mismo Elías empezó a bromear. Y le decía a los israelitas, bueno, pues que quizá no os oye porque está de viaje. Y me imagino a los israelitas, jojojo, riéndose ahí. Y Elías viendo aquello de que estaban ya los sacerdotes sangrando y gritando y danzando y bailando. Y nada sucedía en el altar grande. Les dice Elías, gritad un poco más fuerte porque quizá está durmiendo. Y me imagino el pueblo de Israel, jojo, jojo, poco a poco el pueblo iba viendo que aquello se desmoronaba. Cada vez era más y más evidente que aquello no era un dios verdadero, sino que Baal era una estatua, era una religión falsa. Y aquellos sacerdotes estaban haciendo allí el payaso. Cuando ya todos se cansaron de ese espectáculo, entonces era el turno para el altar pequeño. Elías, solo, reedifica ese pequeño altar, ¿verdad? Toma doce piedras para que representen a las doce tribus de Israel. Y entonces pone la leña y corta, ¿verdad? El buey lo pone ahí y dice que lo remojen con agua y por tres veces le echan dos cántaros de agua de manera que todo está mojado. Chorrea el agua por el altar. Hasta han hecho una zanja alrededor que se ha llenado de agua para que nadie pueda decir, no, él puso una mecha allí y el fuego fue por la mecha, ¿verdad? Y fue un truco, nada. Todo está empapado, embarrado, mojado. Y entonces viene el momento clave para mostrar cuál es el Dios verdadero. Y entonces Elías invocó el nombre de Jehová y dice el texto bíblico que cayó tal fuego del cielo que consumió el sacrificio y la leña y las piedras y secó toda el agua que había alrededor, en la zanja y en el suelo. Y todo el pueblo se asombró y dijeron, Jehová es Dios. Jehová es Dios. Y se abalanzaron contra los profetas de Baal que les habían estado engañando por tanto tiempo. ¿Qué hacemos? Elías los hizo llevarlos abajo, al arroyo, abajo del monte, al pie del monte. Y allí fueron degollados por haber sido enemigos del culto verdadero, del Dios verdadero, por haber engañado al pueblo durante tanto tiempo, por haber buscado asesinar a Elías durante todos esos años. De esta manera, los que eran perseguidores, al final terminan muertos. Y Elías, que nadie apostaba ni cinco céntimos por su cabeza, no sabían cómo terminaría el día, pues resulta que queda victorioso, queda vindicado y tiene el apoyo de todo el pueblo. El que estaba condenado a muerte, queda vivo. Y los que eran perseguidores y criminales, terminan muertos. Parece que de repente se ha dado la vuelta a la tortilla, el mundo al revés. Así será también la batalla de Armagedón. Un altar grande y un altar pequeño. Un altar grande, popular, poderoso, donde está el rey, donde está el ejército, donde está el poder político y militar. Con cientos y cientos de clérigos, ahí está el clero, ahí está la autoridad social. Un gran altar. Pero infiel. Y un altar pequeño. Un altar fiel a los diez mandamientos. Un altar que una voz desde el cielo está orgullosa de él. Y esa voz dice, ahí está la resistencia de los santos. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Apocalipsis 14, 12. Y a pesar de que el altar grande es perseguidor y el pequeño es perseguido, el altar pequeño sigue siendo fiel a pesar de todo. Esto que sucedió aquel día en Armagedón, sucederá en nuestro próximo futuro en Armagedón. Lo que sucedió aquel día en el monte de Meguido, sucederá en el mundo entero. Porque Armagedón, según lo que, a pesar de lo que algunos enseñan, Armagedón no es la tercera guerra mundial. Armagedón no es la guerra entre Israel y palestinos. Y Armagedón es una guerra de religiones. La religión falsa contra la religión verdadera. ¿Y quién hay detrás? En el altar grande, detrás tenemos reyes, como dice el texto de Apocalipsis 16, todos los reyes de la tierra, ¿verdad? Tenemos la unión de religiones, tenemos grandes fenómenos paranormales que asombran al mundo, que sale de la boca del dragón. Sabemos quién está detrás. La mayor parte de la sociedad y el dragón. Pero ¿y si nos vamos al altar pequeño? Vemos una minoría despreciada, rechazada, mal entendida, ¿verdad? Igual que los primeros cristianos. Pero ¿quién hay detrás de ese altar pequeño? Detrás de ese altar pequeño está Dios. Y Dios mantiene al espíritu de profecía, al Elías, ahí, en pie, junto al altar, valiente como un león, haciendo frente al mundo entero, si es necesario. Y tú me dirás, pero pastor, ¿es que tiene que ser así de difícil? Pues, queridos hermanos, la respuesta es sí y no. Es difícil, es cierto que hay que mantener la fe en tiempos difíciles. Así nos explica el Señor que va a suceder. Y tú tienes derecho a saberlo. Tú debes saberlo. Tú necesitas saber que un día habrá ese altar grande y ese altar pequeño. Y tú tendrás que tomar una decisión. Hoy escuchas este tema. Quizá por interés, por investigación o quizá por casualidad. Pero yo te digo que tú, igual que todos en este mundo, un día estarán en esa situación. Estarán en Armagedón, estarán en ese monte. Y tendrán que elegir entre un altar grande y uno pequeño. Todos tendremos que elegir entre el altar grande y el altar pequeño. ¿Estás preparado para esa decisión? Esa decisión debes hacerla hoy. Hoy tú debes decidir cuál es tu altar. Porque haciéndolo así, decides cuál será tu altar en el momento de la crisis. En el momento de la presión. En el momento de la persecución. Dios no presiona a nadie. Dios no obliga a nadie a que siga sus mandamientos, a que acepte su amor. En el altar fiel, en el altar pequeño, no se obliga a nadie. Ahora bien, en el altar grande hay una importante presión. Apocalipsis capítulo 13 describe toda esa presión. Un poder que no se permite ni comprar ni vender, sino a aquellos que reciban la marca de la bestia. Un poder que hace matar a todos aquellos que no le adoren. Le obliga a todos a recibir esa marca de la bestia. Podríamos pensar, si tan cristianos son, pues que dejen libertad para que cada uno crea según su conciencia. ¿No os parece? Es que podemos imaginar a Jesús que si alguien no cree sus enseñanzas, le agarra y lo mete en la cárcel y le castiga y le amenaza hasta con la muerte por no seguirle. No, Jesús nunca haría esto. Así es el altar pequeño. Como Jesús fue perseguido, el altar pequeño será perseguido. ¿Y es que tiene que ser así de difícil? Bien, Jesús promete que igual que él pasó por esta situación, también nosotros. Igual que él ha sufrido esas situaciones, también nosotros. Pero también Jesús promete su protección y su cuidado para que el que sea fiel tenga la compañía de Jesús. Así termina el Evangelio según San Mateo. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Y hasta el fin es hasta el fin. De manera que tú puedes estar seguro que él estará contigo todos los días hasta el fin del mundo. Cuando tenemos fe, el temor se va. Y cuando tenemos temor, que no tenemos fe. Y si tuviéramos fe como un granito de mostaza, entonces no tendríamos ningún temor. Entonces, hermanos, yo me pregunto, ¿y por qué Dios nos permite este apuro pasar por este cuello de botella antes de su regreso? Él nos da también la respuesta. Tened por sumo gozo, dice Santiago, cuando os halléis en diferentes pruebas. Porque la prueba produce como resultado paciencia. La mejor traducción es resistencia. Así es. Dios tendrá al final un pueblo leal como la brújula al polo. Un pueblo fiel como el acero. Y ese músculo de la fe, ese músculo de la confianza en Dios, se habrá desarrollado por medio de pruebas y dificultades. Un día me rompí el codo y estuve tres semanas con escayola. Y bueno, yo creía que todo iba bien, pero cuando me quitaron la escayola, no tenía ninguna fuerza en el brazo. No tenía ninguna fuerza, hermanos. Porque durante tres semanas no había ejercitado esos músculos. Y estaban débiles, tuve que hacer recuperación. Porque si no se desarrolla un músculo, se pierde su capacidad. Pero cuando lo pones a prueba, y tienes que hacer un esfuerzo, ahí se desarrolla. Y cuando el músculo se pone a prueba, se hace más fuerte. Las dificultades que Dios permita a su pueblo, están dentro de su gran plan de amor y de sabiduría. Para desarrollar en ti una fe fuerte, que el músculo de la fe sea puesto a prueba. Y se fortalezca. Para que tú te conviertas en un cristiano mucho mejor de lo que eres hoy. Por eso, Dios no solo quiere bendecirnos, sino también además quiere enseñarnos. Y por medio de las dificultades vamos a aprender lecciones que no aprenderíamos de ninguna otra forma. Pero tú tienes que tomar una decisión. ¿A qué altar quieres pertenecer? Si quieres pertenecer al altar grande y popular, ¿verdad? Ya sabes quién hay detrás. El dragón. Y no creas que pertenecer a ese altar resuelve todos los problemas. Dice Apocalipsis que cuando caen las plagas, el pueblo de Dios está protegido de esas plagas y confía en su Dios. Mientras que los del altar grande muerden sus lenguas de dolor. Desean la muerte y la muerte huye de ellos. Y al final son destruidos para siempre más. Así es. Y nuestro Señor Jesús, que vivió ese problema, nos dice. Hay un camino ancho. Y un camino estrecho. Es que puede estar más claro, hermanos. Desconfiemos de esos falsos cristos que nos predican que todos se van a salvar. Y que todos serán hermanos. Y que todas las iglesias se unirán y empezará un nuevo milenio de paz y amor llamado Acuario, ¿verdad? Pues eso es mentira. Eso es mentira. Lo que nos enseña Jesús es que muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Es así o no? Es así. Lo que nos enseña Jesús es que habrá trigo y cizaña. ¿Y qué pasa con el trigo? Él se la lleva a su granero. ¿Y qué pasa con la cizaña? Es echada en el fuego. Porque Dios quiere terminar con el pecado para siempre más. Solo habrá ya lugar para los que son fieles. Para los que han aprendido a confiar en Jesús por completo. Los que han aprendido ese cántico de Moisés es el cántico de su experiencia. Confiar en Jesús a través de duras pruebas. Y Apocalipsis los recibe con alegría. ¿Quiénes son estos que están aquí vestidos de blanco con palmas? Estos son los que han salido de la gran tribulación. Siguen al cordero por donde quiera que va. Pero para eso, hermano, tú tienes que elegir hoy cuál es tu altar. ¿Ya has hecho tu decisión? Bien, hermanos. Aquí tenemos tres personajes diferentes. Tenemos a Acab, Jezabel y Elías. Y tenemos que Acab es el poder político, es el brazo armado de Jezabel, de la religión falsa, ¿verdad? Y que es perseguidor incluso con decreto de muerte al remanente, a Elías. ¿Se parece esto a la crisis final? Ya lo creo. ¿Y quién es su pareja? Poder político y poder religioso. Jezabel, sentada también en el trono. Ella es la gran líder religiosa. Una mujer, ¿verdad? Una mujer. Que aparece también en Apocalipsis como Babilonia. Y esa mujer, Jezabel, es muy religiosa. Ha perseguido y ha matado a los profetas de Jehová. Y es la madre de Atalía. Otra persona de una moral detestable. Tal como dice Apocalipsis. Babilonia, madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Pero tenemos también a Elías. Ya hemos visto en el trono el poder militar y el poder religioso. Una auténtica radiografía de la crisis final. ¿Y qué pasa con Elías? Bueno, Elías es el remanente fiel. Que ha tenido que huir de las ciudades y refugiarse en el campo. Y Dios le ha guardado. Le ha mantenido. Él es fiel a los diez mandamientos. Y al culto verdadero. Él ha tenido que estar escondido. Pero Dios ha cuidado de él. Y ahora, vámonos a Apocalipsis, capítulo 12, versículo 17. Apocalipsis, capítulo 12, versículo 17. Pintando así el final de la historia de este mundo, Apocalipsis 12, 17, dice así. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahí están. Los que guardan los mandamientos de Dios están ahí en el altar pequeño. ¿Y qué pasa con los del altar grande? Los del dragón. Juan dice que Juan, dice, se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Por eso, querido hermano, tú tienes que decidir entre el altar grande o el pequeño. Porque nuestro Dios nos muestra que al final, en este mundo globalizado, la religión va también a ser globalizada. Y va a exigir que tú pertenezcas a ella y que aceptes sus dictados. Ese es el altar grande. Pero el altar pequeño es el altar de Abel. El altar fiel. Y en el otro altar, Caín le mira con celos. Y el que ha pervertido su propia religión, quiere matar a Abel. Al hombre del altar fiel. Hoy debemos hacer esta elección. Y ser valientes como lo fue Jesús. Y seguir su camino. ¿Él se enfrentó a la religión de su tiempo? ¿Sí o no? ¡Sí! Y él dijo siempre la verdad. Y pagó las consecuencias. Con eso nos trazó un camino. ¿Cómo termina la historia? Viene un jinete con un caballo blanco. Seguido de un ejército celestial montados en caballos blancos. Y así es como termina la guerra de Armagedón. Y todos los enemigos de Dios son destruidos. Los que eran perseguidores, ahora son destruidos. Y el remanente del altar pequeño, que era perseguido, ahora es vindicado. Y se sienta con Jesús en su trono. Quizá tú ya conoces cosas de la Biblia. Quizá has visto Alfa Televisión durante un tiempo. Y quizá has aprendido muchas cosas de la Biblia, ¿verdad? Quizá vienes aquí como visita. No eres miembro de esta iglesia. Pero estás aprendiendo muchas cosas en estudios bíblicos. Yo te invito ahora a que todo eso que el Señor te ha mostrado en su palabra sirva para algo. Sirva para tomar una decisión. Yo te desafío hoy a que tomes una decisión. Aquel día en Armagedón, Elías dijo, ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Baal es Dios, servidlo. Pero si Jehová es Dios, servidle a él. Y os hago hoy el mismo llamado. Para las personas que no son miembros de esta iglesia. La pregunta es, ¿quieres tú formar parte del altar pequeño? Si tú quieres formar parte del altar pequeño, del altar de Dios, ¿quieres mostrarlo públicamente poniéndote en pie? Como Elías fue valiente en ese día y se puso en pie. Gloria a Dios por estas decisiones. Gracias a Dios por todas estas decisiones. Si tú quieres formar parte del altar fiel, perseguido, pero que Jesús está con ellos, muéstralo poniéndote en pie. Porque tienes que tomar esta decisión tarde o temprano. Y también para los hermanos que son miembros de la iglesia. Extiendo ahora esta petición. Este llamado. Y tú sabes que no es Juan el que llama. ¿Quién es el que llama? Dios. Dios. Dios es el que nos llama a todos. A dejar el altar grande. Y ser fieles. Formar parte del altar pequeño. Para vivir este gran mensaje que se llama Armagedón. Vamos a tener una oración de consagración ahora. Padre nuestro. Señor. Te damos muchas gracias. Porque tú nos lo has puesto así de clarito. Ayúdanos a formar parte de este altar pequeño. Del altar fiel. Del altar de tu verdad. Del altar de los diez mandamientos. Ayúdanos a andar por el camino estrecho. Y no por el camino ancho. Señor. Tú sabes que somos débiles. Que te necesitamos todos los días. A cada momento. Y necesitamos que tú hagas un milagro en nuestra vida. Para que nos hagas fieles. Para que nuestro corazón sea como el tuyo. Y para que busquemos el bien y no el mal. Yo te ruego que bendigas Señor todas estas decisiones. Yo te ruego que les bendiga su decisión de fidelidad. Porque nosotros queremos seguirte Señor. Queremos que tú seas nuestro rey. Y queremos ser valientes. Y dar testimonio de ti. Aunque a veces nos lo ponga difícil el enemigo. Danos ese valor Señor. Danos esa valentía. Para dar testimonio de ti. Aunque haya dificultad. Para que eso traiga una cosecha de otros creyentes. Que también conozcan la verdad. Bendice a esta iglesia. Para que sea fiel hasta el día en que tú vengas. Que te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.